Cuando San Pablo se convirtió en Jesucristo, lo hizo en un instante. Lo mismo pasó con Santa Catalina de Génova, Santa Magdalena, Santa Pelagia y algunos otros santos. Pero esta clase de purificación es milagrosa y extraordinaria, cosa que mucha gente no entiende y se desespera cuando empieza a seguir a Jesucristo de manera real, buscando la santidad y se lo encuentra muy difícil. La purificación y la curación ordinaria, dice San Francisco de Sales, así de los cuerpos como de las almas no se hace sino poco a poco, paso a paso, por grado y con dificultad y con el tiempo. He encontrado algunos predicadores católicos que dicen, usted tiene que renunciar a todo en un día porque ya usted se convirtió. Eso es una filosofía más protestante porque así como una medicina, puede ser que tú necesites un tiempo determinado y una dosis determinada para que te haga efecto. Recuerden que muchas personas vienen de muchos años de pecado y de los cuales terminar con esos hábitos se va a hacer muy difícil. Los ángeles de la escala de Jacob tienen alas, pero no vuelan, sino que suben y bajan ordenadamente de grada en grada. El alma que se remonta al pecado, se remonta al pecado y a la devoción es comparada a la aurora. Cuando aparece, no se disipa en un instante, lo hace poco a poco, por lo cual usted no se debe desesperar. Si usted en este instante decide renunciar a cosas y la vida se le pone más difícil, es porque usted está renunciando a cosas que a lo mejor los demonios lo tenían atado y no lo van a querer dejar soltar. Así como el cuerpo quiere estar cómodo y se hace tan difícil hacer sacrificios. Nosotros muchas veces no tenemos paciencia con nosotros mismos. Estamos sujetos a muchas imperfecciones y en el momento en que las cosas no nos salen como nosotros queremos, nos desesperamos. Eso forma parte de nuestra humanidad, por lo cual tenemos que pedirle al Espíritu Santo el don de la prudencia y de la templanza. La vía de la purificación en un recién convertido puede ser muchas veces personas que nunca han entrado a una iglesia católica. Hay otros que hicieron un retiro, recibieron al Espíritu Santo y deciden cambiar de vida y la situación se le va poniendo difícil. No nos podemos turbar por nuestras imperfecciones, sino más bien tratar de combatirlas y eso se hace pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé las herramientas. Todas las prédicas no son para todo el mundo. A lo mejor este video yo lo estoy haciendo para personas que en este instante decidieron entregarse a Jesucristo como católicos de verdad y la situación la ven muy incómoda porque cuando usted trabaja o ha conseguido dinero de manera ilícita, usted va a tener que deshacerse de ese dinero maldito porque usted lo consiguió de manera que no fue del agrado de Dios. De la misma forma, la persona, por ejemplo, yo he conocido casos de gente que van donde brujo y que por las pociones que le dan, los hechizos que le dan, se sienten que su problema está controlado, se acercan a Jesucristo, se enferman de verdad para que empiecen a botar todo eso porque es una vía de purificación. A lo mejor en tu casa están todos contaminados, tú eres el que decidiste renunciar al pecado, acercarte más a Jesucristo, confesarte y comulgar y vas a encontrar guerra en tu casa porque a las personas que están en la oscuridad no les va a gustar la luz. Recuerdo una persona que fue a casa de su hermana y su hermana lamentablemente estaba en vicios, en vicios de alcohol, en vicios de cigarrillo, en vicios de lotería, de juego de número de lotería, o sea, una ludópata, dinero que conseguía, dinero que se le viven las adicciones. Y la otra hermana que lamentablemente ella había, como estoy diciendo, empezado su camino de vía de purificación, de renunciar a todo aquello que no le agrada y quedó lamentablemente en este proceso, con dificultad de dinero, se fue a vivir con su hermana, lo digo esto de testimonio. Y ella trabajaba, anteriormente ella trabajaba en un bar, pero en un bar indecente, por no decir las palabras no correctas. Y bueno, se queda sin dinero, se va donde la hermana, decide trabajar limpiando desde cero porque no sabía mucho para ella vivir de una manera decente y la hermana comenzó a robarle el dinero. Ya ustedes saben que era para cuestión de adicciones. Y ella me contaba que ella en vez de pelear con su hermana, en vez de reclamarle que hasta hambre estaba pasando en ese momento, hizo más, se acercó más a Dios. Empezó a orar de rodillas, empezó a, de hecho, a pasar a ayuno, vamos a decir de manera obligatoria, porque solamente comían dos veces al día porque lo que entraba a la casa, que la hermana lo consumía. Ella me contaba el testimonio que poco a poco la hermana empezó a dejar esas adicciones. Ella rezando el rosario todos los días de rodillas, adorando tantísimo los jueves. La hermana en las adicciones le decía, tú te estás volviendo loca, tú crees que tú eres monja, tú eres religiosa, tú eres lo que ibas rezando, hasta que ella misma dejó las adicciones. Aunque claro, ella dice, no, porque fui yo que lo decidí dejarlo. No, fueron las oraciones de tu hermana y los sacrificios que hicieron que ustedes dos hoy estén fuera de peligro. Cuando hablo así, es porque las adicciones son demonios de destrucción. Y cuando una persona decide empezar a dejarlos por sí mismo, se le va a hacer muy difícil. No imposible. Yo he conocido casos de personas que voluntariamente dicen, yo no voy a fumar más y no lo hacen, yo no voy a tomar más alcohol y no lo hacen. Son casos extraños de personas que tienen una voluntad muy fuerte. Pero en la mayoría de los casos se necesita una ayuda externa, es decir, adicional. Entonces, quise tomar esto de San Francisco de Sales de la vía de purificación, porque muchas veces estamos muy cómodos donde nos encontramos y pensamos que ya no debemos salir de ahí, que hasta ahí donde llegamos, que ya yo rezo 5 de María, lo voy a hacer para toda la vida. Y resulta que el Señor nos dice que debemos orar todo el tiempo, que debemos perdonar, que debemos ser mansos y humildes. Por eso se hace un examen de conciencia. Soy yo manso y humilde de corazón. Soy yo una persona realmente que escucha al otro, que tengo misericordia, que tengo piedad. Y lo digo de esta forma porque lo que yo veo en mucha gente es la dureza de corazón. Cristiano o no, las personas nos hemos vuelto crueles y egoístas. El mismo Papa Francisco lo dice que la epidemia peor que tenemos ahora es el egoísmo y la indiferencia. Y es cierto donde las personas ya muchas veces no es que el otro necesita dinero, pero por lo menos necesita tiempo para que lo escuchen. Yo misma no tengo tiempo. Muchas veces yo no puedo contestar los mensajes porque no tengo el tiempo, pero en su determinado momento sí lo haré. Entonces, encontrar personas que te escuchen es difícil. Y de igual manera, muchas personas con palabras hirientes, cosa que está mal, pero otras personas, cosas que ustedes no toman en cuenta, que vienen a lisonjearte y adularte en vez de decirte lo que está mal para que puedas mejorar. Y lo digo en el sentido de que yo he conocido personas que me dicen, o sea, me hubieran dicho que era el camino incorrecto. Si alguien se me hubiera sentado conmigo, me hubiera aconsejado, mira, pero tú no estás notando que eso te está enfermando. Y el otro pensando que misericordia era dejar que el otro se fuera por un precipicio. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la gracia del don de consejo. Pero en la misma vía de purificación, hablando de las mismas adicciones, esta muchacha que me contaba este testimonio, en las adicciones yo creo que sí es necesario dejarlo de una vez por todas. En ese sentido, porque se hablan de varias imperfecciones, cuando se habla acerca del tema del alma. Pero por ejemplo decir, yo me fumaba 10 cigarrillos, hoy me fumo 5, mañana me fumo 2. Puede ser que usted empezando a pedirle al Señor hoy que rompa en usted toda maldición de demonio de autodestrucción, que son los que tienen que ver con adicciones. Puede ser que usted lo deje en un día, como decía San Francisco de Sales, que por ejemplo la conversión de San Pablo, de Santa María Magdalena de Pax, y de Santa Catarina de Sala, ya fueron un día y fueron santos para siempre. Nosotros debemos tener paciencia con nosotros mismos. Eso pasa con las sesiones de liberación. El otro día me enviaron un video de un pastor protestante que él decía que si usted tiene, está endemoniado, como dicen ellos, si usted tiene una posición diabólica, es una sola vez que usted dice, sal fuera en el nombre de Jesús, y ya la persona tiene que estar libre, porque si la persona vuelve, eso quiere decir que lo está poniendo de relajo. No es cierto. Hay ocasiones que sí, recuerdo al padre Pio de Petrecchina, que le mandó una carta a un exorcista en Italia, y le dijo que la persona a la cual él tenía 21 sesiones de exorcismo no le orara más porque él no se quería liberar, porque utilizaba, escuchen bien, los demonios de Pitonisa los utilizaba para sacar dinero, como también se habla en la Biblia un caso similar, de cómo utilizan estos demonios para adivinar, pero cuando vienen las perturbaciones, cuando vienen las angustias, quieren que le oren para que los demonios lo dejen tranquilo, pero después vuelven a utilizar esta clase de hechizos para su uso personal. Son casos extraordinarios. La mayoría de los casos es muchas veces que hay que orar por la persona, porque Dios lo permite para que en el mismo proceso de liberación la gente sufra en carne propia, el que necesita dejar necesariamente el pecado, y esa va a ser la vía de purificación de saber, tú estás sufriendo, pero ya tú no vuelves a lo mismo, tú no vuelves a ir a leerte el tarot, tú no vuelves a leer el horóscopo, tú no vuelves a practicar ocultismo, tú no vuelves a buscar, a practicar reiki ni yoga, todo eso va a contaminar tu alma, tú no vuelves, tú vas a renunciar a todo eso, y eso te va a mejorar, porque no hay perfección, no hay nada, pero tendrás menos probabilidades de que los demonios te vayan a afectar igual. Dicho esto, mis hermanos, hay que comprender que los caminos del Señor, todos no lo sabemos. No necesariamente una persona que está poseída por demonios está en pecado mortal. Se han dado casos como el de sacerdotes, por ejemplo, que leí una vez de un sacerdote que él estaba exorcizando una monja y la veía ella tan triste, tan angustiada, tan enferma, que él le dijo a Dios que él mismo permitiera ser poseído. Y justamente él describía la sensación de la desolación tan grande de estos espíritus inmundos y de su desesperación, cosa que nosotros podemos evitar acercándonos a Jesús. O sea que no es 100% que usted va a decir que la persona que tiene perturbaciones o vejaciones diabólicas, que es cuando los demonios te golpean, es por posesión o porque estás en pecado mortal. Lo mismo que pasó con San Juan María Viene y el padre Pío de Petrecina, que los demonios se lo golpeaban. También escuchó otra cosa, una predicadora católica que decía no que el padre Pío de Petrecina lo golpeaban porque él no mencionaba el nombre de Jesús para que se fueran. Señores, nosotros tenemos que dejar esa costumbre de decir que las cosas son 100% tal cual nosotros la vemos. Yo aquí no puedo venir a los videos a decir si San Fulano hubiera hecho tal cosa, mira. No, porque a lo mejor sí esa persona invocó el nombre de Jesús, pero Dios permite las cosas por un propósito. Otra falacia que escuché por ahí. Ah, bueno, que yo tuve un accidente y que Dios lo permitió. Mis hermanos, si usted anda borracho en la calle y usted tiene un accidente, Dios no lo mandó a usted a emborracharse para que tuviera ese accidente. Dios lo permite, pero no lo provoca porque si usted que está por las calles manejando a toda velocidad y lamentablemente esa puede ser una de las consecuencias. Entonces, lo que nos falta es humildad para que en el momento de la prueba el Señor nos dé fortaleza, no dé discernimiento de espíritu para saber qué me está pasando y de qué forma puedo salir de ahí y sabiduría para manejar las situaciones. ¿Qué está pasando? Que nosotros en nuestra soberbia pensamos que no necesitamos invocar a Dios, sino que vamos a salir con esto de nuestras fuerzas. Y yo el otro día hablando con una amiga mía le decía que el peor error que yo metí en mi vida fue confiar en mí misma porque como desde que estoy pequeña estoy viendo en la televisión que me dice que confiando en mí misma y sacando mis fuerzas y creyendo en mí yo voy a salir de los problemas y eso es mentira del diablo. Creyendo en Jesucristo, buscando las fuerzas del Espíritu Santo y confiando en Dios Padre Todopoderoso es donde yo he podido salir de los problemas más grandes de mi vida. Así que no se equivoque. Si usted está pasando en esos momentos por momentos difíciles donde usted más ora, donde usted más se enfoca en Jesucristo, donde usted más busca de la presencia de Dios en la Eucaristía, pues mire, continúe ese camino porque eso no será para siempre. La cosa es que nosotros no podemos pensar que porque nos acerquemos a Dios todo va a salir como nosotros queramos. Yo aprendí que las cosas van a salir bien, simplemente no como yo quiera, pero el Señor al final nos dará la victoria. Que el Señor lo bendiga y lo guarde, le muestre su rostro y lo salve. ¡Gracias!